muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de body fuel 3 estamos vamos a jugar oleoducto superioridad aérea vamos a ver qué tal este es una de las tantas opciones que hay en el dlc último que salió de body fuel 3 endgame bueno solamente en porno me cago el conche su madre loco con mucho nivel Vale, estamos donde queríamos el objetivo ha sido neutralizado, cambio, atendido a que se ha tomado el objetivo, cambio, pero por que no me dejo? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Están ganando estos kilos ¡BF-18 Superbonnet! ¡Buen trabajo soldados! ¡Buen trabajo tomados! ¡Puedo descargar! ¡Ohhh! ¡Atención! El objetivo ha sido neutralizado. ¡Cambio! ¡Oh, tío! ¡Qué diabos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Hemos perdido, chicos! Voy a seguir jugando esto Para poder... Cómo se debería... Familiarizarme... Con el tipo de juego Ya que nunca... He podido manejar bien estas leceras de aviones Son más difíciles de controlar No, los rasterrajan a balazos Todas las weas... Y los weas no sé cómo evaden los misiles O las bengalas, están todos En contra de los noobs Superioridad... Superioridad aérea Operación Riverside Un disparo a la cabeza a larga distancia con rifle de francotirador Concederá una bonificación igual a la distancia En contra de las tiendas ¡Cambio! De nada... No nos vamos a ver, ahí vamos a la cárter Emma! Hombre! ¡Estás verran! Adelante! ¡Hasta esta! El objetivo ha sido neutralizado, cambio. pero no se van a dejar aviones así que no es nada bueno que se me pierden a todas las unidades a todas las unidades atención, hemos perdido el objetivo cambio no sé, no sé, no sé, no sé, no sé nada de esto por dios no atención, hemos neutralizado el objetivo repito, el objetivo si no ha neutralizado cambio no reparaciones, necesito reparaciones reparaciones anda en el aire maldición, el enemigo controla ahora todos los objetivos cambio no 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 en el aire 통 no esto dejad en el aire aquí ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Cambio! ¡W assumido! ¡Atención! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Tenemos ahora quip! ¡ przejame este paso womzano! A continuación. Cámosle un objetivo. El objetivo ha sido en el paritano, cambio. Hemos tomado el objetivo, cambio. Bien. En el estado de combate, yo... ...recupero banderas. No, sube, 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 sube. Bien. ¡Mander, hemos perdido el objetivo, cambio! No, para tratar. No... Falla la adicción del asiento. Falla la adicción del asiento. No, no, no. No, 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 no. No, no. Vamos. No, no, no... Bien hecho, objetivo conquistado ¿Y por qué todo tiene en eso? ¡Ah! ¡No voy a ir! ¡No! Y no le bastó con triturarme con un misil que me empezó a disparar como huevón también al haberme matado al maricón ¡Echadle huevos, tíos! Si no nos ponemos las pilas, perderemos ¡Atención, se han neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡No! ¡No quiero morir! Y yo... aquí... ahí como quede... Banderas capturadas, 4, 4, 4... ¿Debe ser alguna señal? ¡No! 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 No quiero morir en esta misión Oh, lo mate Vale, estamos donde queríamos El objetivo ha sido neutralizado Cambio Vale, le quise una la sienta Buena idea Esplodee Explosione Atención, hemos neutralizado el objetivo Cambio Atención, se ha tomado el objetivo Cambio Nooooo Otra juega, un maricón Un nivel siempre Esos son los más maricones Cáceres, Cáceres Atención, el objetivo ha sido neutralizado Cambio Buen trabajo soldados Con el objetivo tomado podemos volver a la base Cambio Qué base, weón Uy Gónde Cáceres ¿Qué? 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 Cáceres Comate Atención, objetivo neutralizado Cambio Atención a todas las actividades Hemos tomado el objetivo Cambio No quiero morir en este turno Hemos perdido chicos Hemos perdido Pero salí primero Bien, bien Me felicito a mi mismo Vamos a bajar esta partida hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide de Colder Y les digo Adiós